Pues de verdad que son maravillosos, lo más grande. A mí me encanta estar con ellos. Lo que pasa es que fíjate, justo el fin de semana, que es cuando ellos están de vacaciones en el colegio, es cuando más ocupada estoy yo con el fútbol. ¿Fútbol? Sí. Eres futbolista. Fantástico. Fui futbolista, ahora ya estoy un poquito mayor. Y soy entrenador. ¿Entrenador? Fantástico. Bueno, yo soy súper forofa, madridista a muerte, pero controlo todos los equipos y los sigo todo. La Liga, la Champions, la Copa del Rey, los Mundiales... Bueno, hasta los torneos de verano me los veo. El caso es que tu cara no me suena. Y eso que soy muy fisonomista y me sé un montón de alineaciones. Bueno, fue hace tiempo, pero igual te acuerdas de un año que el Hércules se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey. Gracias a mi, el de Aragona, el tiempo de descuento. Claro, claro que me acuerdo. ¿Y ese eras tú? Sí. Fantástico. Arroz al dente, rico, rico, rico. Pero, ¿y esas mujeres eran normales? Normalísimas y bastante guapas, algunas. Pues yo creo que en un sitio así tienen que ir una friki de cuidado. Algo raro tendrán. Están solas, como yo. ¿Qué quieres que haga, que me vaya por ahí a discotecas? Que no, que no tengo ni ganas ni tiempo. Eso o quedarme en casa, muerte de asco. Oye, no tienes por qué defenderte. Estamos encantados de que hayas ido. Sí, pues nada, lo diría. Bueno, lo que importa. ¿Han mojado o no han mojado? Pues mira, sí. He tenido una primera cita con una mujer muy interesante. Y yo creo que puede llegar a cuajar algo. Cuajar, qué asco, de verdad. Perdón. Perdón. No, no. No, no. ¿Tienes una hija? ¿Y le gusta el fútbol? Es una fanática. Pero sí, yo soy entrenador. ¿En serio? Sí. Vamos, que cuando quieras estar atrás, ya va en un partido. ¿En un campo? ¿Con futbolistas de verdad? ¿Nada le haría más ilusión? Bueno, a ver, que el campo tampoco es gran cosa. Somos un equipo de segunda B, pero... Para ella sería la bomba. Pues de verdad que cuando quiera. Vale. Genial. Oye, ¿y tú en los siete minutos qué tal? No, no, no. Yo solo fui a acompañar a Sonia. Le daba corte ir sola. Por eso yo no voté a nadie. ¿Y no te dio curiosidad? O sea, por ver quién te votaba a ti. Quita, quita, qué lío. Uy, perdón, te entiendo. Oye, pero entonces, o sea, tú... ¿Estás casada? Sí. Oye, de una cosa, tú... ¿Qué? Nada, una tontería. ¿Seguro? Segurísimo. Vaya, qué lástima. Me encantaría escucharte alguna tontería. Que así no sería yo el único. Ay, qué bobo. Eso digo. Sí. Salad de mi swirl. ¡Qué llego de ma veto! ¡Feléren! ¡La kindραía! ¡하시는 ac responses! ¡Feléren! 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 ¡Va! ¡Feléren! ¡Gracias!